Bueno, yo creo que la principal distinción que hay que hacer es que hay argumentos desde el punto de vista político, propiamente tal, y otros desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político yo creo que hay varias ideas que manifiestan, y yo en algunos le encuentro harto sentido, pero el problema y la diferencia es la conclusión que se saca en torno a eso. Porque yo fui, como tú Checho, de los que me opuse inicialmente al proceso constitucional, voté rechazo de entrada, voté rechazo de salida, y me oponía al inicio de este segundo proceso, y yo decía, ya tenemos un congreso que acaba de ser electo, que lo resuelva el congreso. Y esto yo lo dije en el matinal de TVN, el día después del plebiscito del 4 de septiembre, entonces nadie me puede decir, oye, te acomodaste después. Pues no, lo dije ahí cuando nadie lo estaba diciendo. Y claro, si yo estoy dispuesto a que el congreso redacte una reforma o una nueva constitución que tiene las atribuciones para hacerlo, también, si el congreso puede hacer eso, que es la máxima reforma, también puede delegar esa atribución. Y la verdad es que puede delegarlo a través de solo un consejo experto, un organismo electo, y en cuanto a lo jurídico, no requiere hacer un plebiscito de entrada para iniciar un nuevo proceso constitucional. O sea, el proceso legalmente es legítimo. Es completamente legítimo. A nosotros puede nos gustar el proceso. Sí, porque aquí son distintos. Pero una cosa distinta es cuestionar la legitimidad que tiene el proceso. Porque claro, en democracia a mí no me gustan todas las decisiones que toma el presidente, pero el presidente tiene las atribuciones para tomar esas atribuciones. Entonces, distinto es criticar a decir, mira, esto es completamente ilegítimo, y por tanto, porque si aceptamos ese argumento, luego cualquier cosa que haga la institucionalidad es ilegítimo. De hecho, por ejemplo, algunas personas que dicen que es ilegítimo, bueno, participaron en el proceso constitucional anterior. Y entonces, en base a qué legitimidad redactaban normas, en base a qué legitimidad recibían sueldo, en base a qué legitimidad votaban por esas normas, es por la legitimidad que le otorgó el Congreso. Bueno, de hecho, la Tere Marino fue convencional constituyente. Fue convencional constituyente. Y votaba como todo lo otro, y en fondo ejercía legítimamente su cargo. El segundo aspecto político, que es que hay una interpretación errónea, en mi opinión, de qué cosa significa esta nueva constitución. En mi opinión, y es lo que han dicho los expertos en general, es que esta propuesta resguarda lo más importante de la constitución actual. Es decir, aquí no hay un borrón y cuenta nueva, no hay un proyecto refundacional, las cosas esenciales siguen. Se hacen algunos cambios que, en mi opinión, son mejores que la institucionalidad vigente. Entre otras cosas, y esto lo dice Raúl Bertelsen, que fue uno de los redactores de la constitución actual, se han ido desmantelando y hacen que hoy día nuestra constitución actual no tenga los mismos recuerdos en cosas que nos parecen importantes. El derecho a propiedad, el derecho a la vida, la libertad. Hoy día esos recuerdos no existen. Están aguachentos, no son sólidos. Y la propuesta actual lo que hace es volver a fortalecerlos. Y eso es muy importante porque hay cambios que la institucionalidad nunca va a hacer porque no tiene los incentivos. Por ejemplo, modificar el sistema político. O sea, es imposible que el Congreso... O sea, no es imposible, pero es muy difícil. Que ellos mismos hagan leyes que van en contra de ellos. Es como raro. Pero sí, hoy día tenemos 22 partidos con representación parlamentaria. Es decir, hay 22 partidos que tienen parlamentarios. ¿Qué incentivo tienen...? Y hay 8 más en construcción. Y hay en formación que no tienen diputados. Pero ¿qué incentivo tienen esos diputados que pertenecen a uno de esos 22 partidos a votar por un límite donde evidentemente se van a reducir el número de los partidos? Y se va a reducir el número de los escaños. Que se reduzca el número de los escaños es fundamental porque hoy día estamos llenos de diputados del 0%, 1%. Pero vemos, por ejemplo, que en el Senado no existen o existen mucho menos. ¿Cuál es la diferencia? Porque en el Senado se eligen mucho menos cupos. Y como se eligen menos cupos por los distritos, hace que esos extremos no se vean. Y por tanto, lo que vamos a tener es un Congreso más gobernable, más mayoritario y no atomizado como hoy día está. Entonces, eso es como argumento político. Y lo último es algo que señalaste tú, Checho, también, que es un argumento político. Hay una cuestión que algunos dicen, mira, esta propuesta de nueva Constitución le conviene a la izquierda. Y le conviene a la izquierda y por eso todas estas cosas que dicen, mira, va a haber igualdad sustantiva, el Estado Social y Democrático de Derecho es un Estado Social Demócrata. Y yo se preguntaría, ya, pero si verdaderamente le conviene, tendrían que ser muy estratégicos para hoy día estar llamando a votar en contra para que la gente piense que en verdad ellos no quieren esto, pero sí les conviene. O sea, esto nunca se ha visto en la historia, no solamente Chile, del mundo. O sea, la política no funciona así porque para tú tener esa estrategia tendrías que convocar a todos los actores y decirle, esta va a ser la estrategia y vamos a ir para allá. Pero claro, ni las coaliciones de gobierno están en esa estrategia, ni los grupos descolgados. La izquierda es experta en hacer grupos descolgados. Ninguno está en esa línea. No hay ninguno que diga de izquierda, no, en verdad nos conviene porque hay una mayor protección a los derechos sociales o vamos hacia un Estado Social y Democrático de Derecho como nosotros los conseguimos. O sea, es una estrategia tal, o sea, una visión tal que presume que todas las personas de izquierda se pusieron de acuerdo para una estrategia para hacerle creer a la ciudadanía que en verdad no les conviene.